El excesivo peso que cargan los pequeños estudiantes en las mochilas son causa de problemas graves en la espalda, así lo opinan expertos en salud. Es casi imposible pensar que una práctica tan cotidiana como cargar la mochila para ir a la escuela puede causarle tanto a chicos como a grandes graves problemas en la columna vertebral, ya que son 7 días con a veces más de 5 kilos en la espalda. Como apenas están empezando a osificarse esos huesos, que en el caso de escolares y en secundaria están en osificación, en crecimiento de los huesos, no están duros todavía, no es como nosotros adultos que podemos cargar objetos más pesados y no se van a compactar. En los niños que están en desarrollo, esos huesos que todavía están blandos, que tienen cartílago, se empiezan a compactar y pueden provocar desviaciones en la columna que se llama escoliosis. Entonces lo ideal es que no se debe cargar demasiado peso. Desde pequeños dolores en la espalda hasta tener dificultades para caminar o mantenerse acostados, son los estragos que ha dejado cargar las mochilas con tantos materiales a la escuela. Si el niño utiliza mucho la mochila con los dos brazos va a provocar que la curva que está a nivel de la cadera se haga más pronunciada, al igual que la de la espalda alta, y le va a provocar después lesiones. Todo eso puede provocar, a final de cuentas y a largo tiempo, puede provocar que los espacios entre las vértebras se aplasten y a la hora que salen los nervios los pueden comprimir y vienen las radiculopatías, que son lesiones de los nervios a la hora que provocan dolores en las extremidades, calambres, hormigueo. Para evitar este daño, es importante tener a la mano el horario de materias de los niños, para evitar que lleven todos los libros cada día de la semana. Asimismo, es recomendable comprar mochilas con ruedas para que sea más fácil transportar los materiales. Con imágenes de Gonzalo Magaña, para Noticieros Televisa, Tiffany Avish.